Mi familia vino a este país buscando libertad y un sueño, pero ahora los Estados Unidos está pareciendo al gobierno del que hubieron. Medicina socializada e impuestos que paralizan los negocios, pero Newt Gingrich quiere reconstruir los Estados Unidos que tanto amamos. Newt balanceó el presupuesto y creó 11 millones de trabajos nuevos. Él lo podrá hacer de nuevo. Mi familia sabe lo que es perder la patria que ama. No nos volverá a pasar. Newt Gingrich nos conoce. Juntos vamos a retomar el país que tanto amamos. Soy Newt Gingrich y apruebo este mensaje.